Esta pareja de almas viajeras son las que están detrás del blog Proyecto Pandora. Casi 20.000 seguidores de Instagram les acompañan en el camino. Singapur, Malasia, Cuba e incluso Bélgica no guardan secretos para ellos. Músicos, profesores, fotógrafos, youtubers... Saben bien que hay lugares en los que uno se queda y lugares que se quedan en uno. Bueno, quizá como Graus y toda su comarca. Tiene un montón de actividades, sobre todo hay un montón de castillos. Nos encantó Roda de Isábena, que tiene un patrimonio cultural con una catedral del Románico preciosa en la piedra. Las escalinatas de Montfalcó, también para hacer una ruta al aire libre. Las aguas tranquilas, si quieres hacer algo relacionado con el agua. Bueno, es que realmente hay un montón de actividades. Que te pueden arreglar un fin de semana en la Ribagorza. Sí, por aquí también se ven muchas familias. Bueno, de hecho hoy está lleno de familias. Y es que la zona de la Ribagorza, en general, toda esta zona, ofrece un montón de actividades que se pueden hacer como rutas en coche, senderos caminando, actividades de aventura que también pueden hacer los niños, como aguas tranquilas, las bajadas en el río. Y además es muy interesante porque hay restos prehistóricos con fósiles o con dólmenes. Y son actividades que se pueden hacer perfectamente, tanto en pareja como en familia, como individualmente, un fin de semana.